Tips para escenas de disparos Filmación Siempre que puedas, está bueno tener al menos un plano con todos los personajes involucrados en el tiroteo para realmente vender la escena. Esto obedece al principio de montaje prohibido elaborado por Bazin, que dice que cuando lo esencial de una acción depende de la presencia simultánea en el cuadro de dos o más factores, el montaje está prohibido. Para que el relato encuentre la realidad, basta con que uno de sus planos, convenientemente elegido, reúna los elementos dispersos por el montaje. En esta escena, ese momento de montaje prohibido viene al comienzo, donde vemos que el personaje entra y arrancan a los tiros en un mismo plano. Por ende, después no hace ruido al fragmentar la imagen en planos individuales de cada uno de los personajes involucrados en la acción. Luego, al cambiar la dinámica de la acción, cuando la escena se centra en los dos personajes principales de ese duelo, vuelve a hacerse un plano que los tiene en conjunto, al menos parcialmente. Lo importante es que podemos ver a los dos personajes en plano. Y finalmente, cuando Ford interviene en la acción, vuelve a utilizarse este recurso dado que cambió nuevamente la dinámica de la acción. Ya no es más un duelo entre dos personajes, sino que se añade un personaje más a la acción. Hacer un plano así requiere mucho más complejidad en la producción, así que no siempre es viable. Algo interesante de esta escena es que la mayoría de los tiros los erran, y eso le añade mucha verosimilitud también. Equipos Siempre que puedas, salvo que intencionalmente busques lo opuesto, trata de utilizar props de armas lo más realistas posible. Si son pistolas, que tengan un sistema de blowback o retroceso al disparar. Si es un revólver, que gire el tambor a medida que se va disparando, que salgan los cascos de balas vacíos, etc. Lo importante es que el espectador no piense que es algo falso, y también te ahorra mucho tiempo de edición si luego querés agregar todo eso. Ahora bien, tener el fogueo en toma, o incluso tener los casquillos de balas vacíos puede ser caro, en especial para proyectos independientes. Por eso, vamos a la última parte de este video, pero no por eso la menos importante. Edición Como dijimos, alquilar balas de salva y tener el fogueo en toma es muy caro, pero con una réplica que tenga retroceso, podés agregar en edición el fogueo del arma y queda super bien. El fogonazo del disparo genera luz, así que no olvides agregar un halo de luz alrededor del disparo. En un nivel más avanzado, en cualquier objeto que refleje luz, podés agregarlo también para enriquecer la imagen. Nosotros tuvimos un crack de editor que en esta escena agregó reflejos del fuego a mis lentes y el espejo, que es la cara del malo. No tengas miedo en hacer grande el tamaño del fogonazo. Muchas veces lo hacemos chico para que no parezca exagerado, pero cuando ves uno en las películas es gigante. Adicionalmente, un poco de humo alrededor del fogueo le aumenta la calidad y el realismo al efecto. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya servido. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.